Tras las declaraciones de la presidenta de la Organización de Comerciantes Establecidos del Consejo del Centro Histórico, quien aseguró el cierre de 60 negocios durante la permanencia del plantón magisterial en el Zócalo Capitalino, el comerciante Saúl Cano Salinas, quien cuenta con un negocio en el primer cuadro de la ciudad, aseguró las cifras y agregó que las pérdidas en un año han sido millonarias. El inconforme expresó que debido a los puestos que rodean el Centro Histórico, las y los turistas no visitan la zona, inclusive dijo, no se ha visto presencia de los mismos durante los puentes vacacionales. Pues realmente aquí al centro no viene turismo, no viene gente, no vienen personas porque les causa horror ver este grupo de vendedores que están ocupando el centro y les repugna, los olores, les repugna la forma de cómo están, puro hippie, pura gente que no es de Oaxaca. Ante el devastador panorama económico, Cano Salinas corroboró que no han recibido apoyo de ninguna especie y la situación se complica con el paso del tiempo, pues las ganancias sirven para pagar los servicios básicos y al personal. Que nos ha dado a los comerciantes dinero, eso es falso totalmente, no hemos recibido ningún apoyo del gobierno, no se ha recibido apoyo de ninguna especie, ni de seguro ni de nadie. Nosotros estamos cumpliendo con nuestros compromisos, con nuestros pagos, a cómo va, ¿no? Lo poquito que está cayendo es para cubrir todo lo que nosotros tenemos que estar al corriente de nuestros gastos. Finalmente el comerciante comentó que derivado de la situación se ha visto en la necesidad de recortar personal. Es por eso que a un año de la presencia del plantón magisterial, Cano Salinas exige la recuperación del zócalo capitalino de manos de los vendedores informales. No, no podemos decir que caigan los millonarios de pesos y con eso pagamos, no. Tenemos que pagar empleados, meseros. Por ejemplo, no más cuento con un mesero, dos, porque no da para más. Entonces vaya realmente ya, esto es caótico, ya es imposible seguir aguantando esta situación. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.